Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Acá estamos una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que también me parece súper importante y es la tasa metabólica basal. Para los que no sepan, la tasa metabólica basal es la cantidad de energía que necesitamos cuando estamos en estado de reposo. Es decir, sin hacer absolutamente nada. Esta puede variar dependiendo de varios factores, como lo son la edad, el sexo, el peso, la altura, la actividad física, también puede influir el lugar en donde vives. Para calcularlo se utilizan muchísimas fórmulas, pero yo aquí te voy a compartir dos que son las principales y las que yo más utilizo. La fórmula de Mifflin, aquí te dejo la de hombres y la de mujer. Y la fórmula de Harris-Benedectic. Esta fórmula es la que yo más utilizo, la verdad, cuando voy a planificar algún plan de alimentación de algunas de mis asesoradas o incluso para mí. Aquí tienes la fórmula de hombres y la fórmula de mujer. Cuando termines de calcular toda la fórmula completa, vas a saber cuántas calorías necesitas tú en tu estado de reposo. Es decir, sólo por existir. Cuando yo calculé la mía, a mí me dio 1.251 calorías sólo en estado de reposo. Esta fórmula no tiene todavía calculado la actividad física. En el momento en el que ustedes vayan a calcularlo, sólo tienen que multiplicar el número que les dio de la cantidad de calorías, es decir, 1.251 por 1.2, que es el mínimo en el que se tiene que calcular. Y para que tengan muy en claro, no quiero que vayan a multiplicar por 1.3 o 1.4 o 1.5, porque realmente nosotros, incluso yo, soy una persona sedentaria. Porque entrenar una hora o dos horas o tres horas diarias no te convierte en un atleta de alto rendimiento. Para convertirte en un atleta de alto rendimiento, hay que por lo menos entrenar a partir de 5, 6 a 8 horas diarias. Cuando yo multipliqué los 1.251 por 1.2, a mí me dio 1.501 calorías. Y esas son las calorías que yo tengo que utilizar para poderme mantener en mi peso o incluso bajar y hacer un déficit. Y así perder grasa corporal. Cuando a ustedes les dé la cantidad, no vayan a bajarle, porque a veces puede ser que muchas personas les dé 1.300 o 1.400 calorías al día, incluyendo su actividad física. Entonces, en el momento de hacer un plan de alimentación para perder grasa corporal, no se trata de dejar de comer, sino de escoger mejor los alimentos para nutrir tu cuerpo, como ya lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. En otro video te voy a explicar cómo puedes calcular tus proteínas, tus carbohidratos y tus grasas para que puedas acomodarlo en tu plan de alimentación. Y también te voy a enseñar a utilizar la aplicación de FatSecret para que puedas armar tu plan de alimentación en esa aplicación. No se vayan a olvidar de suscribirse a mi canal para que estén pendiente de próximos videos que se van a venir por aquí. Yo soy Stephanie de Sorci, entrenadora personal y health coach. Y si tienes alguna duda, no te olvides de dejarla en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.